¿Qué hay dentro de un titán puro? Esto en el anime fue cortado, pero se responde en el manga. Tiempo atrás cuando Connie les explica que el titán de su pueblo es su madre, Hanji explica que dentro de los titanes puros no se pudo encontrar ningún órgano que pareciese humano, pero que todo parecía funcionar como uno, que es por ello que el punto débil de los titanes era esa parte del cuello que siempre atacan. Así que asumía que todo lo humano se había fusionado de alguna forma con el cuerpo titánico. Así que podríamos asumir que el cuerpo humano está fusionado directamente con el cuerpo del titán puro. No hay nadie adentro. El titán es la persona. ¿Qué sucede si se intenta extraer a alguien de su titán no cambiante? En 2017, incluso el equipo de SNK afirmó esto. Aunque esta afirmación no es precisa, Isayama no logró demostrarlo adecuadamente gráficamente. En realidad, los titanos no se convierten en titanes, sino que a partir de la herida que se infligen, generan un cuerpo titán que se conecta con la nuca del usuario y sus globos oculares, similar a lo que ocurre con los titanes normales. Sé que esto puede parecer inverosímil, especialmente porque en la serie, se muestra una escena en la que se abre la nuca de un titán y solo se encuentra la columna vertebral en lugar del cuello. Sin embargo, la propia serie explica este fenómeno. Cuando Eren pasó mucho tiempo dentro de su titán, su cuerpo humano se estaba fusionando con él, su ropa se fundía y quemaba, y no quedaba rastro de ella. Esto también explica por qué los titanes no cambiantes que han estado activos durante mucho tiempo no dejan rastros de ropa. Sin embargo, hay pruebas claras de que no se convierten en gigantes. Por ejemplo, Grisa se come a crujer fuera de pantalla y regresa con su ropa al llegar a los muros. Frieda sale de su titán no cambiante después de comerse a su tío con ropa, y Eren, después de convertirse en titán y comerse a Grisa, sale con su ropa. Falco y Armin también mantienen su ropa después de salir de sus titanes. Entonces, ¿qué sucede si se intenta extraer a alguien de su titán no cambiante? Según Ymir, estar dentro de un titán no cambiante es como una pesadilla interminable. Si se lo sacara, sería como despertar a una persona drogada. Si salieran del titán, a menos que sean como los sujetos que Zeki convirtió en titanes y desconvirtió, extraerlos haría que se forme otro titán a partir de la persona en cuestión. De hecho, hemos visto algo similar en la serie cuando Eren explota la cabeza del titán megacolosal de Rod Reiss con explosivos. Rod aún tenía ropa dentro de ese fragmento de columna vertebral, y a partir de ese fragmento, teóricamente podría haberse formado otro titán megacolosal.